Y llega a mi parque, tu casa, crianza con amor, la sección para apoyar a los padres, madres, tutores y cuidadores para que se pueda ejercer una crianza consciente, respetuosa y llena de mucho amor para esos pequeños que nos rodean. Hoy, para hablar entonces en nuestro programa sobre las prácticas de crianza y nos acompaña una gran psicóloga, docente, mejor dicho, una abanderada de los temas de crianza y ella es Gloria Eugenia Incapié, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en otros programas y también aquí en mi parque, tu casa. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, Gloria, pues para nosotros un gusto poder hablar contigo, dada esa experiencia que tienes y hoy sobre las prácticas de crianza. ¿Cómo podemos definir qué son las prácticas de crianza, Gloria? A ver, partamos que las prácticas de las prácticas de crianza son las acciones que se generan al interior de la familia para formar los comportamientos de los hijos. O sea, es la base de lo que se va a estructurar en la personalidad y en todo el comportamiento social. Pero hay que diferenciarlo de las pautas de crianza. Las pautas de crianza son las técnicas escritas sobre cómo ejecutar esas prácticas de crianza. Pero al interior de las prácticas de crianza hay que tener en cuenta muchos aspectos de la familia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo funciona la metáfora paterna, o sea, cómo funciona el nombre del padre, cómo son las funciones que está ejerciendo la madre, o sea, todo lo que se llama el subsistema parental, incide también cómo se está desarrollando el subsistema fraterno, el grupo de los hermanos, cómo se está desenvolviendo la dinámica de la familia que tiene que ver con la comunicación, la autoestima, los afectos, las interacciones, las normas, las reglas. Los seres humanos tienen generalmente la idea de que las prácticas de crianza tienen que ver solamente con los castigos, tienen que ver con toda la forma como se moldea ese comportamiento y las prácticas de crianza funcionan toda la vida, pero tienen un efecto grandísimo en lo que se maneje de cero a siete años. Gloria, podríamos hablar que existen buenas prácticas de crianza y cuáles serían ellas entonces. Existen muy buenas prácticas de crianza, la esencia de esas prácticas de crianza está en cómo ejerza esa función del nombre del padre, o sea, la función del nombre del padre es ser un representante para los hijos de amor, de autoridad, de admiración y de respeto, eso es lo que le va a dar al niño o a la niña todo el proceso del reflejo identitario de las guianzas sobre la vida y cómo opere esa función de la madre, la función de la madre es formar la parte oceánica, la vinculación con los afectos, lo que tiene que ver con el yo arcaico, o sea, cómo se estructura el ser, lo que particulariza ese ser y la esencia de ese ser y cómo se vincula con el otro. Por ejemplo, la madre en una hija mujer va a ser el reflejo de su identidad, el padre en esa mujer va a ser el reflejo de ella cómo se proyecta y se guía en la vida y un hijo varoncito si elige ser heterosexual la madre va a hacer la proyección de cómo él se vincula en las relaciones afectivas con las mujeres y el padre de cómo ese hombre que es ese niño que se va a convertir en hombre se proyecta en ese reflejo de identidad de eso. Gloria, dentro de las prácticas de crianza podríamos decir que también existen estilos porque los padres y madres ejercemos la crianza de una forma como diferente. Exactamente. Ahí están los estilos ahí se incluyen el estilo de cómo opera ese padre y cómo opera esa madre. Por ejemplo, si el padre es leceferista leceferista es un rol del padre totalmente permisivo laxo si ese padre maneja el esquema taxativo operativo esquemático funcional directivo o si ese padre por ejemplo ejerce ese rol de mediador y la madre también va a participar con su estilo en la madre es muy significativo cómo se vincula por ejemplo con los afectos una persona que no tenga una madre suficientemente amorosa suficientemente cálida puede padecer a futuro de algo que se llama lexitimia es decir la dificultad de expresar los afectos la forma como la criatura entra en triada en esa vinculación con la imago materna y con la imago paterna es fundamental en las prácticas de crianza y ya eso se va a determinar unas prácticas que se van dando por edades muy bien muy bien gloria si un padre es permisivo que consecuencias puede traer eso en los hijos muchísimas muchísimas o sea cuando el padre la niña se vincula en esa figura del padre y desde ahí forma algo que se llama el fantasma de cómo ella se va a vincular con los hombres entonces por ejemplo un padre extremadamente permisivo extremadamente laxo pasivo en su función y que pueda llevar a que se invierta esa función y la función de la figura paterna la ejerza más la mujer que el mismo hombre que el mismo padre va a crear en la criatura un padre pasivo y un padre borrado si va a crear la función de un padre pasivo y un padre borrado ella en el vínculo con los afectos con los hombres se va a vincular con hombres pasivos ausentes y borrados inexistentes porque ella siempre va a buscar ejercer la ley y el dominio sobre este prototipo de personas es gravísimo gravísimo esto y si el padre es autoritario si ya es el que impone el que castiga el que está ahí también es grave el padre por ejemplo cuando es extremadamente autoritario borra el sentido de la ley porque el sentido de la ley es aprender que en la vida hay límites que en la vida hay aspectos que nos determinan uno no puede desbordar los límites entonces cuando el padre es autoritarista o autoritario lo que la criatura asume no es que hay una ley universal sino que el padre es la ley de ahí se pueden desprender patologías como la psicosis de ahí se pueden desprender patologías como la perversión de ahí se pueden desprender personas desbordadas en los impulsos sadomasoquistas de ahí se puede crear un estancamiento en la personalidad con una inhibición total a la recreación frente al mundo crea muchas patologías el padre ideal es el padre simbólico es decir el padre que representa a los hijos simbólicamente amor admiración y respeto amor admiración y respeto hay como lo queramos pero son tres entonces aspectos fundamentales para ejercer ya unas buenas prácticas de crianza gloria un televidente nos llama y no nos dejó su nombre pero nos dejó una preguntita y era que si es normal que en las familias haya un rol de el bueno y el malo llámese que el papá es el bueno y la mamá es como la mala o viceversa como que sean los dos muy distintos como si esa es la regla que tiene que ser o si los dos tienen que llegar a un nivel de igualdad para ejercer bien juntos la crianza tomas algo muy importante a primero hay que aclararle a todos los televidentes que la autoridad como el amor como el deseo no es algo que se impone esos padres que dicen es que yo soy la autoridad eso no tiene ningún efecto el ejercicio de autoridad es algo que inspira al otro es algo que trasciende en el otro y le hace crear admiración y respeto o sea le da un lugar valedero a eso por eso digo es simbólico ya el hecho de ser padre no significa ya respeto es algo que él crea en su comportamiento bueno vamos a la pareja en estas prácticas de crianza es fundamental fundamental que los padres estén en común acuerdo en el ejercicio de autoridad y en las sanciones y los estímulos que van a tener a sus hijos cuando un padre por ejemplo tiene un carácter muy determinante y es que aquí mando yo y esto es lo último que se ejerce lo que está haciendo es desvirtualizando el rol de la madre y viceversa si la madre es la que impone y dice es que aquí la que decide soy yo está desvirtuando el rol de la figura del padre entonces lo ideal lo ideal sería que ellos dos así como en las instituciones así como en los colegios entre los dos creen lo que se llama un manual de convivencia o sea estas son las normas en esta casa estas son las reglas las normas las sanciones las sanciones y los estímulos que se van a tener pero lo ideal es que los dos hablen al unísono porque cuando el hijo dice es que mi mamá es la alcahueta entonces crea en él un refugio y a través de eso está negando la figura del padre o viceversa es que mi papá es la alcahueta entonces detrás de él está negando todo lo que tiene que ver con la figura de la madre lo ideal es como par que se construyeron porque pareja es volverse par es crear un referente identitario con el otro entonces en ese par de referente identitario al unísono se sienta que la palabra es la palabra de los dos se representa la palabra de los dos muy bien que bueno eso Gloria que nos estás enseñando porque es un equipo un trabajo en equipo no es algo individual y que pasa Gloria cuando se da el caso en que los niños van y le piden permiso a uno de los dos mami me deja salir vaya dígale a su papá vaya dígale a su papá o viceversa donde cuando es la mamá la que manda papi puedo hacer esto no vaya y le delegamos al otro como la responsabilidad de la decisión ahí se pierde como el rol de investidura o sea cuando el padre por eso es muy importante que se tenga establecido como un manual de convivencia y en ese manual de convivencia tiene que adaptarse a las edades de los hijos porque no pueden ser las normas exactamente iguales para el bebé que está aprendiendo a gatear como para el hijo adolescente que ya lo que quiere es rumba más rumba más rumba más rumba entonces en medio de ese espacio si mamá me deja salir si mi amor voy a tratar de convencer al papá entonces ahí ella lo que está haciendo es que le está negando el ejercicio de autoridad al papá lo ideal es que diga lo voy a conversar con tu papá y te defino más tarde y te defino más tarde porque si es vaya dígale a su papá entonces él es el que manda yo simplemente soy la mandadera y si él dice vaya dígale a su mamá entonces ella es la que tiene el poder y yo pierdo mi investidura de ser el padre de la casa de ser el rol del hombre de la casa de ser el que ejerce ese rol de autoridad simbólica que es trascendental en el referente identitario que van a tener los hijos muy bien Gloria ¿cómo puede uno ser esa autoridad que genere respeto más no miedo más no terror excelente mira el padre por ejemplo autoritarista genera no inspira respeto inspira miedo y como inspira miedo va a crear dos tipos de hijos uno el tipo que se le revela y otro el tipo sumiso y los dos van a ser borrados socialmente el que se le revela todo el tiempo va a querer confrontar la ley porque sintió que esa ley se le impuso no fue algo natural no fue un acuerdo ya porque la finalidad de la ley es entender los límites de la vida porque uno en la vida más que errores lo que está es aprendiendo o sea ¿qué finalidad tiene que un niño esté aprendiendo a caminar y tumbe la matera tumbe la tierra se embadurne dañe la mata y se le den tres palmadas el niño no entiende qué pasó al niño lo que hay es que cogerle la manito por ejemplo ayudarle a levantar la matera con la manito ayudarle a que recoja nuevamente la tierra coloque ahí la tierra vuelva a sembrar la matica y se le muestre que la matica se cuida y se le oriente que hay que caminar por otro lado o sea la finalidad de la norma es aprender yo comportamientos pautas actitudes ya pero detrás de eso detrás de esas prácticas de crianza se transmiten también las creencias las costumbres los hábitos de la familia los secretos de la familia se instaura todo eso porque la familia en todo este ejercicio que estoy diciendo que es todo lo que compone la dinámica y la estructura familiar se va pasando transgeneracionalmente así el papá dice no mi papá me pegó yo a mis hijos no les voy a pegar no les pega pero utiliza sátiras o utiliza términos muy aniquilantes es igual que si le hubiera pegado y peor porque el efecto va a ser más más psicológico entonces cuando un padre de familia un padre a ver para ser padre de familia hay que ser primero hombre y tener muy claro su rol de hombre para ser buena madre hay que tener muy clara su rol de mujer si la madre tiene muy clara y muy definida su rol de mujer eso no le va a afectar el rol de la maternidad si ese hombre tiene muy definido su rol de hombre y su estatus de hombre va a tener muy definida su función de la maternidad y detrás de eso va a repetir esquemas que trae transgeneracionales muy bien gloria ese mensaje para quienes nos están viendo para quienes han decidido tener estos minuticos de aprender esa crianza con amor para ejercerla en el hogar ese mensaje que tú hoy les puedes dejar a las familias cuál sería con respecto al tema pero a ver sería muy bueno y es lo que más piden los televidentes es orientar las prácticas de crianza en ese desarrollo evolutivo sería muy bueno te lo propongo que en otro espacio lo trabajemos por el desarrollo evolutivo porque ahí es donde los padres se enredan porque lo que leen los padres en las pautas de crianza los enreda con las estructuras personales que ellos tienen y sería fundamental que aquí que se trabaja crianza con amor que pudiéramos hablar claro que sí bueno el mensaje central para los padres es que los hijos en esas prácticas de crianza que van a ser fundamentales que van a determinar sus actitudes con C y con P frente a la vida frente a la existencia frente a la las interacciones frente a los vínculos frente al sentido del amor frente a todos los valores porque las prácticas de crianza encarnan todo lo que ese ser se va a proyectar tener muy en cuenta que lo que esos hijos aprenden está basado en el testimonio de vida real de papá y de mamá ya de qué me sirve a mí decirle a los hijos es que es fundamental que aprendas a ser responsable si mi actitud siempre en la casa es la irresponsabilidad la mentira ya de qué tiene sentido yo decirle a mi hijo es que es muy importante la veracidad la lealtad la fidelidad la honestidad si él va a evidenciar en el trato en el modus vivendi la deslealtad la deshonestidad o sea partir que lo esencial de esas prácticas de crianza son aprendizajes vivenciales que ellos ven desde la realidad porque el hijo cuando nace hace una lectura de la familia y esa lectura se particulariza así como los dedos de la mano lo que lee un hijo no necesariamente lo lee de la misma manera el otro hijo entonces lo que está leyendo de ese papá y de esa mamá es la esencia de ese ser papá y la esencia de ese ser mamá no la esencia de ese ser que se forma enciclopédicamente o de esa mujer que se forma enciclopédicamente eso no va a tener efecto en ellos es la esencia de esa persona y detrás de esa persona está su estructura individual están todos sus esquemas y está todo ese trasegar de la familia muy bien Gloria encantado encantado como siempre de aprender de ti de afianzar cada vez más los conocimientos pero sobre todo ese rol de padre y madres cuidadores de quienes nos ven gracias a todo esto que se puede conversar en esta sección claro que sí las puertas siempre abiertas para ti para que sigamos ahondando aún más en temas de crianza tus contactos Gloria donde te podemos encontrar bueno mis contactos en Facebook figuro como Gloria Eugenia y Capier Rivera y salgo también en Youtube hay un programa que se llama psicología online con Gloria en Instagram como Gloria Eugenia en Capier Rivera psicóloga y así se pueden contactar conmigo y mi celular yo siempre lo tengo abierto 300-276-3899 y escucho mucho las personas me encanta la clínica que rico eso que rico y se nota mucho Gloria y de nuevo gracias por estar aquí con nosotros y y y y y